¿Queréis bailar conmigo? ¡Qué bonita era! ¡Qué bonita era! ¡Qué bonita era! Te tatúa mi vera y te anda te vuelve loca Con el color de tu pelo, color de la anapola No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa Porque tienes buenas acciones y tú a mí eres loca ¡Ay, ay, ay! Yo canto pa' esta vida ¡Ay, ay, ay! Tú sola eres mi vida ¡Ay, ay, ay! Cantando de noche y día ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita era! 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 Y así, loco, loco, por quedarte, loco, loco, por mirarte, loco, loco, por quedarte así. Cantando de noche y día para juntar mis penas, sufriendo todo el santo día para ponerte a mi vera. A mí me gusta la vida porque siempre estoy cantando, que sea de noche o fría, tú siempre serás mía. Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida, en los caminos yo cantaré así. Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida, con mi guitarra yo cantaré pa' ti. Cantaré, oh, 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 cantaré pa' todas las chicas que me quieren a mí. Cantaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 con mis canciones y mi rumba iré así. Solo, solo cantaré, solo cantaré, solo cantaré, solo cantaré. Oh, 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 oh ¡Oh, vale, vale! 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 ¡Oh, vale! ¡Oh, vale, vale! ¡Oh, vale, vale! Gracias por ver el video.